Me encanta. Estamos aquí con don Jorge que nos indica que los pisos... El maestro que termina bien chido la casa y diga bien lujo va a quedar que se mande un par de casas para la conducción. Los pisos, como pueden ver, también está fundida ahí a la losa. Y también lo que le vamos a firmar pidiéndole a don Jorge es que nos muestre la buhardilla con la plataforma de cemento para el baño, que es lo que pide el señor Allaico.